¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Victor y hoy toca Hearthstone. Bueno, hoy nos toca un día un poquito especial, una sección que desde hace tiempo quiero hacer, que la última vez la hicimos, juraría que fue en noviembre, creo recordar, y es mazo del suscriptor, ¿vale? Ayer, cosas del directo, bueno, pues hubo un poco de chantaje emocional, un poquito de presión social hacia mi persona, y estamos jugando un mazo de nuestra querida Aurora, Bewell, suscriptora y gran compañera del canal, de un Paladín Highlander, ¿vale? Pasó distintos mazos, yo le pregunté cuál quería que jugase, ya me insistió en este mazo, así que vamos a traerlo, estuvimos echando ayer un par de partidas ya, no nos fue tan terriblemente mal como podría parecer, porque sí que es cierto que yo le haría algunos cambios, pero bueno, yo tampoco soy hiper experto, le doy el traque para enseñaros un poco el score de ayer, así que bueno, yo lo dicho, yo le haría algunos cambios, pero en principio la idea de esta sección es respetar vuestra lista original. Luego ya más en directo solemos hablar de cambios, solemos hablar más de sustituciones y ese tipo de cosas, sobre todo si os falta alguna carta, cuál podría entrar por una carta, ese tipo de cosas, así que bueno, lo dicho, lo hacemos más en los directos, tenéis el enlace en la descripción, si queréis pasaros algún día, estéis más que invitados. Vamos a repasar la lista un poquito, vamos a ver las cartas que tiene, es un poco, ¿cómo lo llamó ella? Lo llamó Agropaladin o Hitlander, porque tiene el pack agresivo de muchos costes 1, lleva 5 costes 1 más el Buggy Buggy o el Alapista, creo que se llama Enlatan, entonces tiene la posibilidad de escamear un poquito, también lleva escabasetas, es decir, llamamos todo el pack de escabar, no somos puros, llamamos Minero Cobol, escabasetas, Caleidosaurio y el Destrozador de Madrigueras, que esto es un poco por lo que me comentó por donde lo quería llevar ella, a poder escabar de manera infinita. ¿Qué pasa? Que escabar de uno en uno, luego el buffo tampoco es tan importante, es decir, es un arquetipo, por así decirlo, muy greedy, muy lento, y es que ahora mismo lo que te llega a turno 10, si el mazo rival quiere llegar a turno 10, por ejemplo, un Druida o un Guerrero Odín, es que lo que va a hacer él siempre va a ser mil veces mejor, o al menos va a tener más poder que nosotros. Como así lo he dicho, el mazo me sorprendió un poco. De coste 2 llamamos Duelo, que llamamos el combo también con el Aztecismático, porque el Talas, Ala de Plata, Mano de Adal, Mineroco, porque ya lo hemos visto, y Vigía del Sol, llamamos Vigía del Sol, llamamos el Musculotron, Musculotron, vale, el Musculotron, que es otra carta de Forjar, para combinarlo con Ignis, el problema es que yo esta carta no es la más fuerte de Forjar, yo de hecho preferiría siempre, bueno, el Guía Robonomo, si sale, preferiría este simplemente por si lo sacas del Espíritu de las Tierras Inhóspitas, que es parte del plan, obviamente, abusar de esta carta, pues prefieres forjar esto, directamente tirarlo sin forjar, que te dé un hechizo, a directamente tener que forjar esto, para que dé más 2, más 2 en tu mano, tampoco tenemos tantos esbirros, ya que llevamos muchos hechizos, entonces es un poco, por ejemplo, el cambio, uno de los cambios que yo sí que le haría, aún así lo he dicho, vamos a respetar la lista, Aura de Diputación, muy buena carta, Buggy Buggy, con esto tiene sentido, aunque bueno, luego los costes 1, como se te quede uno atascado, te va a salir del Espejismo, bueno, es mala suerte, sin más, Consagración, el Espíritu de las Tierras Inhóspitas, para la gente que no lo conozca, la carta Highlander de Paladín, si tu mazo no contiene cartas repetidas, consigues un Espejismo permanentemente, y el Espejismo es, al comienzo de tu turno, se transforma en una copia de un Esbirro de tu mazo, que se queda en tu mano, te va a salir un Esbirro de tu mazo, lo puedes jugar, y el Espejismo sigue estando en tu mano, para el siguiente turno transformarse en otra carta, por lo que podríamos decir que, mientras tienes cartas en el deck, es valor infinito. Escavasetas, también parte un poco de excavar, y un poco de agresivo, nos puede permitir escamear, ganar algún tipo de druida, que vaya un poquito más lento, puede estar bien, y Cirfilet y el Intrépido, como forma de removal, de limpiar mesa. Kaleidosaurio, otra carta de excavar, bastante buena esta carta, Ignis, pues obviamente, si hemos forjado, y de aquí nos empiezan a salir Ignis, tener Ignis infinitos, mola mucho, la verdad. El brazo largo de la ley, carta que no ha visto mucho juego tampoco, en vestir robo de vida, grito de batalla, obtiene más un punto de ataque, por cada carta de tu mano. Sobremos tener unas cuantas cartas en mano, así que va a ser buena carta, con robo de vida, sobre todo. Fuerza de la guardia, como removal, Amitus, simplemente porque es muy buena, la verdad. Lleva Marud, también para intentar abusar y sacar más valor, y más valor, y más valor, cosa que a mí, personalmente me gusta mucho, pero creo que el meta no lo acompaña del todo. Haz prismático removal, junto al duelo, Reno, por supuesto, pues somos Highlander, y ya las cartas de coste 10, que son bendición del jardín, para intentar combinarlo con escabasetas, ese tipo de cosas, horizonte viviente, y lamparraya. Todo lo dicho, este es el mazo, vamos a probarlo, vamos a echar unas partidas, y vamos a ver qué tal nos da con él. Y por cierto, vamos a probar el mazo, dentro o casi dentro, del top 500, que ayer nos costó dos o tres horas subir del top 1000 al top 500, espero que en un vídeo simplemente no baje. Enseñaros un poquito el score, echamos un par de partidas, únicamente fue al final del directo, ganamos a un sacerdote, me sorprendió mucho ganarle, pero bueno, también era un mazo muy lento él, así que se puede medio entender. Y otro guerrero, nos salió otro guerrero de 40, que simplemente fue infumable la partida, es decir, no pudimos hacer nada, nos colobran, nos coló Odín y a recibir hostias y punto, no pasó nada. Vale, un pícaro, vamos de mazo de valor a mazo de valor. Vale, en principio yo a ella le pregunté acerca del mulligan y me dijo que full mulligan a espíritu de tierras sin hóspitas y buggy buggy. En este caso yo el ala de plata me lo voy a quedar. Quiero poder hacer algo los primeros turnos, el minero teniendo coste 2 seguramente no, pero vamos a quedarnos el ala de plata, nos va a quitar una carta del mazo, la robamos, así que puede no estar mal. Y tenemos el espíritu, genial, espíritu y musculo, autrón. Ahora me dan ganas de hacer en turno 2 moneda espíritu y yo creo que sería, no, no tiene por qué ser correcto, de luego. No lo tengo tan claro. A ver, haciéndole esta jugada que me quite el escudo divino tan de gratis no me gusta. ¿Puedo tirar este sin forjar? ¿Puedo forjarlo, tirarlo y tirar esto ya? Vamos a jugar un poquito más tempo, venga. Tiramos este turno y luego vamos con el caleidosaurio. A ver si esta carta me callará un poco la boca. Lo dicho, no la termino de ver, pero justamente en este momento tenemos muchísimos esbirros y por lo que sea, Molly Malone está haciendo poder de héroe. Cualquier otro picaro nos estaría reventando la cabeza, pero bueno. Una cosa que no he comentado es que el tesoro de excavar, el dragón de acerita, ¿vale? Da más 3, más 3 a todo. Tiene muy buena sinergia obviamente con el espíritu de las tierras inhóspitas porque las cartas que te va dando del espejismo salen bufadas ya. En ese sentido está bastante bien. ¿Te da un mazo combo o alguna movida así? Pega, púa y qué? Molly Malone. ¿Ubicación? ¿Y breakdance? Por si acaso, ¿no? El insta-breakdance. Vale. Sin más, supongo, yo que sé. Podemos hacer esto, podemos hacer doble... o sea, un 3 y un 2. Tenemos signis. Podríamos pillar un arma de 5. Esto si sale con embestir pues obviamente es espectacular. La verdad es que jugar estos dos no me disgusta. Problema. Hace tra de balué. La choca con arma al ala de plata. Hace tra de balué y se quedan 5-1. Bueno, eso en principio va a ser el menor de mis problemas. Vamos a ir con Ignis. Y ha buscado un arma de 5 con veneno. ¿O no? Supongo... A ver, no voy a mentir que quería algo para remover el colosal que se me viene ahora en la cabeza, pero bueno. ¿Salida más mala o más rara ha tenido el rival? El problema es este, el problema es que turno 5 colosal, o fumar molesta pero tampoco en exceso. A ver, molestar molesta que te cagas, obvio. Me queda uno. A ver si pillamos el haz prismático sería lo mejor del mundo, pero obviamente no. Fumar es molesto porque mete mucha mucha porquería en mesa. Debes salir algo con veneno, quizás buscara... Está igual, seguramente hubiera salido lo mismo. Lo ideal, arma de uno con veneno, grito de batalla, alguna movida así, pero bueno. Y sí, sí, es el pícaro excavar, pero no sé la mano que ha tenido. ¿Os habrá que dar doble preparación, doble púa, pensando que éramos el agresivo? Posiblemente, supongo. Quitamos aquí ya uno de nuestros áreas. Haz prismático, consagración, fuerza de la guardia, podría medio valer. Quitamos algo de eso ya. Y en principio ignorará ir a cabeza, supongo. Vale. No he perdido mucha vida, pero lo he dicho, para ser un pícaro ha salido él muy mal. Y fuerza de la guardia entró. Problema. No creas que me hace mucha ilusión este señor, pero bueno. Vamos a limpiar toda esta broza. Y sí, coineamos esto. Y voy a pegar. Quiero otro bicho. Quiero meterle toda la presión que pueda. Vale, un 5-4 sirve. Esto le va a dar hechizos aleatorios. Y seguramente lleve test. Pero bueno, a ver el high roll de a ver qué le sale. Al principio no está mal que no robe sus cartas. Pero a ver qué le puede salir. El canario. Si me devuelve ese me da un poquito más igual. Molesta, obviamente, pero bueno, sin más. Vale, podemos hacer el espíritu ya, tirar caleidosaurio. Vamos con esto primero. Esto me gustaría matarlo. Ciertamente. Sí, es que yo creo que esto no va a ser... A ver, es un 5-6 por 3. Por lo que se está bien. No tiene púa, por lo que hacer este tradeo me da un poco, me es un poco indiferente. Y es que no vamos a ganar tanto valor este enfrentamiento. Prefiero tirar este 3-3. Sí, prefiero hacer esto ahora mismo. Vamos la piedra y cabeza. Vamos a intentar pulsearle lo máximo posible. Está tocando el hechizo que le ha dado el naga este, el vendedor. Perdón. Pido perdón. Vale, vale. Yo pensaba que bueno, a lo mejor... Culpa mía. Otro claro ejemplo de que lo hemos hecho muy mal, ¿a que sí? Pues vaya, vaya mala suerte. Me gustaría descontarlo más, incluso. Puedo hacer estos dos. No es terrible. Ya por cuatro. Es que esto ahora mismo es que no lo veo en esta partida. Él está muy apurado, está jodido de vidas, tiene pocas cartas. Lo ideal es meterle toda la mesa posible. Y si juego esto me quedan tres manas ¿para qué? Para hacer esto. Voy a hacer esto. Si entra un coste uno, yo lo puedo colar también. Es que ahora mismo con esto le amenazo letal ya el siguiente turno. Y lo dicho, esto ahora mismo no es tan importante como la presión en mesa. Si tira test, va a salir un vacío abisal. Así como datos. Vale, doble taunt con Velarok. Me gusta muchísimo. Me gusta, por favor. Y ha sido mi carta la que le ha dado este señor la que le ha activado el Velarok. Tiene narices. Vale, o sea, de momento pinta bien pero porque él ha salido terrible. Eso duele porque es un 5-5. Así podemos limpiarlo e ir a cabeza. Tenemos daño de cabeza al Porquerzalas, tenemos consagración y luego el duelo y el destrozador le quita el taunt. No, no señor. Yo creo que es eso. Yo creo que ha hecho full mulligan. Se ha quedado preparación, se ha quedado doble púa como si fuésemos eso, como si fuésemos el pala agro. O sea, tiene algo de sentido. Y le ha salido mal. Sin más. Pues oye, 1-0 con este mazo y contra Pícaro que luego, joder, luego yo juego brujo o juego cualquier otro mazo meta y Pícaro me pasa por la derecha. ¿No será este un meta breaker que no veas? Cuidado. Y oye, el Musculotron este que le he echado un poquito de pestes y jugarlo en turno 3. Ah, lo he dicho, nos ha permitido jugarlo. Pues no ha hecho nada. Los tres primeros turnos ha hecho poder de héroe. Pero con esta mano justo que ha tenido muchos esbirros que no suele ser un poco lo normal por lo que estuve viendo ayer ha ido bastante bien. Muy sorprendido, desde luego. Y el espíritu lo hemos tenido desde la mano inicial casi y no lo hemos jugado. Pero bueno, hemos jugado más tiempo. Vale, druida, este es un enfrentamiento que me gustaría ver porque no tengo ni idea de cómo puede salir. Estoy por quedarme el minero. No es de por hacer algo, pero no mete la suficiente presión. Me gustaría costes 1, me gustaría el buggy buggy más que el espíritu, sinceramente. O sea, quiero intentar ganarle por presión a este señor. Vale, tenemos la soldado sanguina y podemos hacer otra vez el Musculotron este que no está mal. Sería forjar esto en el 2. Venga, va. Tío, vamos a intentar jugar con esto. Oye, si robamos otro esbirro, porjámoslo, tiramos, no me tengo mucha presión así de primeras, pero bueno. Vale. No lo sé si esto es correcto, ¿no? Pero ya que lo tengo, vamos a jugarlo, supongo. Puedo tirar esto, coinear esto, el siguiente turno Ignis, buscar arma de 5, sale viento furioso y costes 4, estamos muy bien. Además, sí, arma de 5 seguramente de Ignis. Él ha forjado, por lo que tendrá el abrazo de la naturaleza, seguramente. Y sí, esto lo voy a colar el siguiente turno con la moneda. Aquí intentar desde la mesa pasarle todo el daño posible. Me va a cerrar la boca esta carta, que yo la chutaba, pero vamos, sin mirar atrás. Y vamos a ver, oye, quizás a valor con el espíritu me extrañaría muchísimo. No creo, porque Druida nos va a ganar a fatiga, este Druida nos gana a fatiga. Principalmente va a poner una mesa extremadamente absurda. Pero bueno, vamos a ver. De hecho, el Ignis es 4-6, buscamos arma de 5, que sale arma de 5 que nos interesa, espectacular que no, pues vamos tirando con esto. Incluso me planteo ir ya con esto. Estos son 4, estos serían 7 de daño ya en mesa. Siguiente turno, tirar Ignis el tesoro de 1 y a partir de ahí vemos. Y así además tenemos más posibilidades de pillarnos el Porkelta, las que nos daría valor. Ha pillado esto del Abrazo a la Naturaleza. Que le puede venir bien, a ver, es mejor que el Nutrir para nosotros, pero le puede venir muy bien cualquier área. Área y descuento además. Estoy viendo, está lista ya con Eclipse Lunar, le viene espectacular. Crecimiento por cero. Vale, Buggy Buggy, ¿qué me va a sacar? ¿El huevito, la vendedora o el vendedor? No me parece suficiente. Está muy guay quitarme esas cartas ya del mazo, pero no me parece suficiente. Está bicho, vamos a intentar ir a... O sea, le ha dado cuatro hechizos de naturaleza aleatorios. Vamos a intentar ser optimistas y pensar que no serán áreas. El problema son los descuentos. No, vamos muy lentos, creo yo. O pillamos ya el escabasetas y alguna cosita. O si vamos lentos. Saca cuatro manás y la mano descontada. Divertido, ¿no? Súper, súper guay. Yo voy poniendo mesa y él directamente pues hace sus cosas. No sé. Tiendo que a ver, obviamente este enfrentamiento con pal... De hecho, a él no le habrá gustado ver un paladino enfrente, pero cuando ha visto que vamos tan lentos, sí. Y yo creo que ha sido correcto hacer esta jugada. Pues si no, en turno dos, ¿qué hubiéramos hecho? Tirar esto, tirar un 1-1. Creo que esta era la jugada más agresiva, pero... Puedo hacer él lo que quiera ya. Entonces me dan ganas de Ignis esperarme un arma más codiciosa. Él no lleva Viper o no debería llevar Viper. A eso me da un poquito igual. Esto el problema me lo puede quitar con... con Yogi. La pregunta es, ¿juego Ignis? ¿Pillo arma de 5? En turno 10, cuando yo llegue a 10 de maná, él llevará ya 4 turnos cuando con 10 de maná y posiblemente haya muerto ya. Pero yo creo que si quiero ganarla, tengo que pillar arma de 10. Es decir, ya presión no le voy a ganar. Tiene 60 de vida en mi turno 5. No me jodas. Yo diría que sí. Me extrañaría que llevase Viper, me extrañaría que llevase Feotar. Esto sale un poco mal. Supongo. Y sí, esto sale... Vaya tela. Prefiero tener el escudo divino. Pero no, druida haciendo cosas de druida. Un paladín que no consigue ganar este druida. Es que si tiraba esto, me lo podía robar, estamparlo... Yo qué sé. A ver si los escudos divinos sobreviven, al menos. Vale. He sobrevivido mucho. He sobrevivido mucho. Y por cero... Ole, la derrota y roba. Vale. Al menos no tiene... Al menos no tiene el topiario. Esto molesta. ¿Cómo hacemos esto? Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más 1, 7. Que no llego ni a matar eso. ¿Esto tiene que ser aliado? Me pido amistoso. Vale. Con esto puedo matar a este, estampar a estos dos, pero... Joder. Me quedo muy jodido. Pero bueno, ya nos quitamos Yogi, supongo. Oye. Algo positivo. Nos quedan 57 Eonard. Y lo que él quiera llevar, por supuesto. Pinta... Pinta complicado. Bueno, sí, lo he dicho. Vamos a jugar. Vamos a verlo dicho. Si pillamos el espíritu este, quizás podamos sacar suficiente valor. Me extrañaría, pero bueno, Marut nos podría valer para eso. No sé. Pero vamos, turno 10, Druida, pues Eonard, de Cargamana, saca otra Eonard, se mete otra Eonard en el mazo, se mete otra Eonard... Ah, bueno. Vale. Sin más. Ya él, él en principio, él en principio, Remuval como tal, no tiene que tener. Voy a intentar meter toda la mesa posible. Pero él Remuval ya no tiene que tener. Ha gastado Jog y ha gastado Reno. Tiene formas absurdas de poner mesa. Esto no está mal. No mata a Eonard, pero sirve. Pero él ya formas de remover mesa no tiene, así que... Vamos a ver. Nosotros tenemos Reno, tenemos esto más esto, mataríamos mesas de Eonard. Vale, que se lance ahora es genial. Es genial por el simple hecho de que tenemos Reno. Lánzate con todo, por favor. Con todo, todo, todo. Que si gigantes nagas, no sé qué, por favor, hazlo. Owo. A ver, es el 373. Entiendo que malo no será este señor. Pero claro, no nos ha visto el espíritu, así que lo mismo no se piensa que... Ah, llamo Cygnis. Se debería pensar que somos Highlander. Más o menos es entendible que somos Highlander, pero oye, quién sabe. Gigantes nagas, cosas, haz cosas, idea, dale, ponme mucha mesa, que no puedo limpiar, que no puedo limpiar, que soy muy malo. Eso es, el colgante de nuevo. Ah, debido proceso. El problema es que tiene, se puede hacer copias del Cidle, el cabrón. Se pone a crear copias de Cidle y... Le faltan los gigantes, pero bueno, todo lo que no muere con bomba de luz, lo ha jugado. Esto consagra, reaccionamos con Reno, que no tengo nada que pensar. No tengo nada que pensar aquí. Vale, hay que tener mucho ojo porque de hecho nos quemamos una carta ya así de primeras. Y la cosa es que él puede hacer Cidles infinitos. Y de hecho, así es como gana el mazo. Muchas veces estas partidas así tan a fatiga las gana así. Este arma es malísima. Pues con el coste es 8, ok. Pues en los 8 de armadura, intentando aguantar, te lo compro, pero... simplemente es muy mala. Ah, y con esto me quemo dos cartas. Qué genial, qué bonito todo. Pues dos cartas muy buenas, sobre todo porque la lamparraya me salía barata, barata. Esto es carta que me da otra carta que por norma general no la quiero, pero bueno. Yo que sé. Pero no, no, el debido proceso a los mazos como el nuestro nos revienta. Fizzle, Fizzle, no. Ahí ya con el dragoseto ya complicado. Además, yo esto no lo voy a poder tirar nunca. Si tiro esto me quemo medio mazo. Ah, y una lástima. Pero sí, entiendo que esto tiene que ser muy mal enfrentamiento simplemente. O sea, tiene que ser terrible enfrentamiento, pero bueno. 9-12. Ha estado un colgante. No ha tirado ningún gigante en haga todavía. ¿Va a crearse otra copia de eso? Si hace eso, es una cagada por su parte. Si lo hace, ojalá lo haga. Porque él en principio, a ver, no gana poniendo mucha mesa, haciendo muchas cosas absurdas, sí. Pero fatiga ganas creando copias de Fiddle. Vale, esta mesa la podemos limpiar. Tenemos el astrismático bomba de luz, tenemos bomba de luz consagración, si sobrevive algo fuerza de la guardia. ¿Vale? Tenemos muchas formas de hacerlo. Serían 5 más estos 2, no. Me gustaría guardármelo. Bomba de luz mata todo menos esto. Son 5. ¿Vale? Vamos a hacerlo así. Ah, son 3 a él y 2 a mí. No sé por qué pensaba que era al revés. Sí, no tiene Jogsarol. Y esto lo tiro, pero esta es que me va a molestar la carta en mano. Ah, lo voy a tirar por si acaso. No sale el horizonte este por si acaso, pero de hecho no, de hecho le motivo a que tire el segundo debido proceso y me queme una carta. Si el Finlay el Intré el Intrépido me fliparía tenerlo, Escabasetas en esta situación obviamente también, aunque tiene más Eonars, obviamente. El horizonte saldría muy barato. Lo justamente es que este mazo, que claro, este es el mejor mazo el suyo, el de Duidas Fatigas, el mejor mazo que hay en top alto de leyenda. La gente, por lo que sea, sabe jugar al juego y justamente que a mí me queme, o sea, que me hagan robar cartas al Highlander le putea porque no puedes aprovechar esto. No tiene más. Pero oye, me sorprende que estamos aguantando más de lo que podría yo llegar a pensar. Tengo ocho cartas, pero es que le quedan dos Eonas todavía, creo. Son diez, ¿no? Diez de chapa. Tres. Debido proceso. Esto lo puedo limpiar, pero ya yo creo que es la última mesa que puedo limpiar. A ver. Oh. Sí, sí, sí. Aprovechemos. Recuelo esto. Todo estoy por guardármelo. A ver, esto y esto sigue limpiando Eonas. Vamos a meter toda la mesa posible, creo yo. Sí. 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 Esto no me vendría nada mal. Y aquí lo ideal hubiese sido poner este aquí más a la izquierda para con el aura de diputación que lo tenga el town, pero bueno. El problema es otra Eonard. ¿Qué le tiene que dar? Tiene que dar una flor del otro de Skart. Ah, no. Ha jugado a las dos. Tiene que dar un crecimiento, un eclipse lunar, un debido proceso, un abrazo de naturaleza, un ensamblaje, un estimular, cible. Es que la cantidad de valor que tiene es absurdo. Pero bueno, si este turno es más o menos relajado, me permite jugar este arma y tener esta mesa, obviamente. De hecho, ya robo las tres cartas que me quedan y entro en fatiga. Es que me muero. Es que en dos turnos con la fatiga me he muerto ya. Me largo. Es que es eso. Y por jugar esto... Me entra una fatiga que te cada. Son siete. Me quedan tres. ¿Cuál es esto? Bueno, a ver qué sale de aquí el tercer tesoro. A ver, supongo que me tiene que servir. Pero no. No llego a bajarle. Esto lo pensé yo el otro día, tío. Digo, ¿podéis alguno hacer una cuenta del daño que le he tenido que hacer de la armadura que se ha puesto las veces que se ha curado? Él, en principio, el siguiente turno come cuatro más tres siete más dos nueve más uno diez de fatiga. No sé. Muy pesado. Muy pesado los druidas. Simplemente que no puedo decir otra cosa. Demasiado pesado. Sí, yo me puedo curar, pero es que si no me muero este turno me he muerto en el siguiente. No tiene más. Eso molesta. No, 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 no lo contamos. No lo contamos ya este turno. Y Finlay, además, por si acaso, no. Es demasiado mal enfrentamiento simplemente. Ah, que funciona así eso. Ok, vaya combo se ha marcado aquí. El combo del top 500. Joder. Sin más, es que no puedo decir nada de esta partida, simplemente. Traemos dos, tres, cuatro y cinco. El siguiente turno hemos muerto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Puedo equiparme este arma, pero claro, no limpio la mesa. Aquí tengo que tirar Finlay, esto. ¿Hasta qué punto me importa esta mesa o ignorársela? Y esto ya me da el dragón, pero el dragón es que no llega. ¡Atrás! ¡Atrás! Cosas que yo trago... No, es que no llego al siguiente turno. Trago seis, siete, ocho y nueve. No sé, no sé, no sé. Vamos a verlo al final ya por curiosidad, por ver cómo acaba, pero no, obviamente no llego, simplemente. Tiene que ser un mal enfrentamiento. Muy, 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 muy malo, simplemente. Y me frustra porque... Perdóname, señor. No sabía que aquí... Vaya combos ha marcado con la mierda del bicho ese. Me frustra muy... A ver, son muy frustrantes y yo entiendo en ese tipo de partidas cuando pides este nerfeo a Druida. O sea, yo lo entiendo, que tú juegas un mazo medianamente como el mío, medianamente control y que Druida puede hacerte todas estas cosas. Es decir, nos ha jugado cuatro o cinco Eonars, nos está haciendo robar cartas, él no está entrando en fatiga, puede abusar de tener un montón de cartas, y ya perdemos la fatiga, obviamente. Yo lo entiendo, pero es que Druida, si no tuviese las cartas de armadura, yo juraría que ahora mismo sería injugable. ¡Ah! Por si acaso, le ha dado otro. Encima, Oguo, como es un poco tonto, pues no sabe contar y no sabe cómo ha muerto. Es frustrante, no sé. Hemos aguantado mejor de lo que esperaba, pero... no tengo la sensación de haber estado cerca de ganarle en ningún punto. Yo creo que lo ha tenido todo controlado, sin más. Yo qué sé. No, es un poquito sensación mía. Entonces, oye, uno, uno, vamos a jugar la última partida, vamos a ver si quedamos con score positivo, con el mazo de Aurora, y a ver si es otro Druida, ya os digo que es infumable, simplemente. Si es otro Druida, hasta me planteo la juego, corto la partida, os enseño si queréis el final, y ya está, y vamos a la siguiente, pero que... es que no le encuentro ningún chance, o sea, muy agresivo tienes que salir, y este deck, obviamente, no sale agresivo. Puedes intentarlo, el Hitlander, como lo llama Aurora, pero déjenme colocarme el gorro. Siempre me dicen, el gorro empieza aquí y acaba aquí. Sí, la verdad, supongo. pero no, no tiene... no le termino de encontrar el potencial, tienes que tener justo las cartas necesarias, saber descontar la bendición del jardín con escabasetas, para realmente salir agresivo. Y otro Druida, pues no sé, ¿qué hacemos? Vamos a jugarla, vamos a jugarla y ya está. A ver si es otro tipo de Druida, a ver si es de 30, el de 30 no es fatiga, el de 30 te hace todo tipo de guarradas, pero no es fatiga. Venga, que démonos el espíritu, seamos optimistas, lo mismo es antárboles y todo, bien sabe. Joder, vaya mano. Y la jodienda, vale, es de 30. Ok, de 30, no sé, es que todos los que he visto son de 40, ahora mismo la lista no sé exactamente cuál es, pero puede ser antárboles ahora mismo con esta salida o de dragones. El que tiene ante fatiga no es, obviamente. Puede ser, sí, sí, puede ser de dragones, de dragones o incluso highlander. No, esto, a ver, esto nos hace apuntar que quiere partirnos la cara cuanto antes. Lleva raíces vivas. Vale, me gusta, vamos a ver este mazo como, a ver, la salida ha sido espantosa, pero vamos a ver cómo se puede defender contra algo agro. Tenemos consagración, de hecho, esto nos puede dar la consagración. esto en un hipotético caso será un removal. Esto es una jodienda que por lo que sea de turno 1 nos pueda sacar eso, pero bueno. Siguiente turno podemos colar esto que no está mal. Vale, vale, vale. Esperable. Consagración ya no nos vale, necesitamos sobrevivir un turno para tirar las puertas de la guardia. Es lo único. No nos vale, no nos vale. Esto es una putada que le haya salido esto. Esto en principio le puedo frenar mucho. Si tira los últimos alientos, pues, fastidioso. Y sobre todo que sobreviva un minion para tirar esto. Vale, vale, me gusta. Contra mazo agro. Vamos a ver, vamos a ver el potencial del death. Vale, si hace esto no tira los arbolitos. Y tradeará para proteger el 2-4. Hace trade value y le va a salir bien. Eso es lo grave. No, 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 no. Consagración. La tengo que tirar. Sí, la tengo que tirar. Vale, esto potencialmente nos puede venir muy bien. Tengo que tirar. Que deje de robar ya es un poco indiferente. Ya he robado 200 millones de cartas. pero no quiero que me pueda colar muy fácil. O sea, nos gana únicamente con, nos gana metiendo presión pero con los últimos alientos. Entonces, a ver, que no pueda tirar eso cómodo. y el 2-3 este en principio creo que debería sobrevivir. A unas malas tiramos esto. Ya entonces me da igual el 2-3. Y que nos han talado. Ay, que nos han talado, gente. Esto no hace nada. A ver, hace pero esto nos humilla también. No que se nos va. Si tiro esto, choco aquí, choco esto aquí, quedan 7 y si tira cultivo salían 6 más más poder de héroe muerto. Tiro esto, mato 1, me quedan 3 de manás. No. Yo lo siento mucho. Yo lo estoy intentando. Ah, lo positivo de eso es que esto nos cura. A los dos de daño nos los cura en principio. Eso es. Así como sinergias locas, pues sí, por si teníais dudas, esa sinergia existe. Pero he estado muy bien. Nada, pero tiene el cultivar y todo eso. No, 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 no. Entonces, ¿ves? Perder contra druida, lo entiendo. Es algo que asumo jugando para mi Skylanders, pero ya si pierdo contra Antarboles, me cabreo. O sea, si pierdo contra Antarboles, no me gusta tanto. Porque si ya, si pierdes contra Ultra Lady, si pierdes contra Ultra Agro, ¿qué te queda? O sea, ¿qué vas a ganar? que Tradee me gusta mucho. Si Tradee me cura esos 10, le doy un morreo a este señor. Y si no me mata, no, es que tiene cultivar. Si no me mata y me deja hacer puerta de la guardia, ya doy volteretas ahora mismo. No nos mata y tampoco va a tirar los últimos alientos y me va a permitir curarme. Inesperado, cuanto menos. Vale. ¿Puedo tirar esto? ¿Puedo tirar esto? Me gusta un poco más esto, la verdad. El 5-5 Town. No, prefiero esto de narices. Y obviamente a cabeza. Pues en el turno no entiendo cuál es su mano. Con todo lo que ha robado no ha tenido lo que necesitaba. que es raro. Pero aquí ya tiene que limpiar esto. No sé, no. Yo recuerdo que nos lleva Town. Ok. pues no ha tenido lo que necesitaba. Me sorprende porque es eso. Se ha tirado 3 o 4 turnos robando desde turno 1 con esto. No lo sé. Así que oye, un 2-1 lo vamos a dejar por aquí. Yo la lista, yo os dejo la lista en la descripción. También os digo, en el servidor de Discord tenéis esta lista y más. Tanto los que he dado por Aurora como por otros seguidores que lo vamos pasando por ahí. y lo dicho, no estoy yo muy... O sea, no... Yo le haría cambios a la lista personalmente, pero es que, yo qué sé, es que, llamarlo casualidad, llamarlo destino, pero 3-2 a mí me parece un buen score ahora mismo, tal y como pinta la cosa. Ya digo, teniendo Druida por ahí que es inganable, yo qué sé. Pero lo dicho, yo lo he dejado por aquí sin más y en principio, pues una vez al mes haremos este tipo de iniciativa, este tipo de sección, llamadlo como queráis, lo haremos una vez al mes, sobre todo lo elegiremos supongo que en directo el tema de de mazo del suscriptor, así que espero que espero que os guste y oye, apoyad esta sección porque a mí me hace mucha ilusión el tema de compartir vuestros mazos y todo eso. Gente, por mi parte nada más, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, espero que tengáis un buen día y nos vemos pronto. Chau.